Y en Noticias del Mundo, según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, un supertifón sería la tormenta más fuerte en tres décadas en impactar la isla de Guam. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el supertifón Mawar, categoría 4, que produce velocidades de vientos de más de 225 kilómetros por hora, pasó este miércoles sobre la isla de Guam. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene alerta a 21 provincias dominicanas por vaguada. Esta tormenta sería la más fuerte en tres décadas en impactar la isla. De igual manera, se informó que están monitoreando los datos del radar y cuando se anticipen vientos de más de 180 kilómetros por hora, en menos de una hora, emitirán la advertencia de vientos extremos para detallar el momento y la ubicación de esos vientos. Asimismo, el organismo indicó que es probable que persistan numerosas tormentas fuertes con índices de lluvia intensos de hasta 20 centímetros durante algunas horas más, principalmente en la mitad occidental de la península de Florida. La triple amenaza del supertifón son las lluvias torrenciales que pueden provocar deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas, vientos catastróficos e inundaciones costeras potencialmente letales, según expertos.